Y que pasa chavalería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carreras con el Madrid Y vamos a continuar, seguimos aquí con el Madrid, bueno pues líderes en la liga, ¿no? ¿Dónde íbamos a estar si no? Si somos el Madrid, tío, somos el mejor equipo, sin duda Y además si lo llevo yo ya como manager, pues ya ni hablamos, ¿no? Ya eso, eso, está a otro nivel, ¿no? Bueno, vamos a dejarme de tonterías y vamos a seguir porque tenemos ahora partido con el Sporting El equipo titular llega cansadito, llega cansadito, así que vamos a ir con los suplentes No sé quién va a jugar de portero, a ver, Leno se lesionó y tenemos dos opciones, poner al D51, poner a Neuer o que el juego ponga a alguien Yo creo que lo vamos a dejar en manos del juego y sinceramente creo que el juego va a poner a Neuer No creo que vaya a poner, sí Ha puesto a Neuer, ¿vale? Era lo más lógico, yo tampoco iba a poner al D51 de media, ¿qué queréis que os siga? Somos en Madrid, no estamos aquí para dar oportunidades, estamos aquí para ganar partidos, ganar puntos y ganar títulos Marca Asensio, que es la sensación de la temporada, de este final de temporada, sin duda alguna Marca Sau, que está a un punto de media de alcanzar a Marcelo ¿Y Marca López? ¿Cómo que Marca López? ¿Quién es López? ¿Por qué Marca López? No, no lo sé Estamos dos a uno, cuidado, eh Cuidado, porque... Vale, Marca Asensio Asensio es que... Es que es Asensio, sin más, ¿no? Es que no hay mucho más que decir Solo hay que ver cómo juega Solo hay que ver los partidos que hace Es que no hay que decir mucho más de Marco, ¿no? Increíble, increíble este jugador Increíble, ya se la saca hasta en el FIFA, tío Bueno, eso ya lo hacía antes también, eh Lo hacía antes también Bueno, Courbet, que va a subir a 52 A ver, sigue siendo... A 53 Ojo Ojo, ha subido dos puntos de media, eh Ojo, que ha subido dos puntos de media Bueno Eh... A pesar de eso, no... No lo voy a poner No lo voy a poner, ¿vale? No puedo poner a un jugador de 53 de media A jugar Tenemos partidos con la selección Si es contra China es amistoso seguro, vaya Y si es contra Argentina también, ¿no? Porque ahora mismo no estamos en... En periodo de jugar un torneo importante Estamos a 6 puntos del Barça Y a 4 del Villarreal La verdad es que veo la liga fácil No os voy a engañar, ¿vale? Veo la liga fácil El Barça está a 6 puntos ya Y acaba de empezar esto, ¿no? Bueno, eh... Ellos sabrán Tenemos a Marco Eh... Marco, Marco, Marco No sé si ponerte Marco Vale, que voy a poner esa Iniesta Que sí, que bueno Podríamos empezar ya con el cambio generacional Pero tampoco hay prisa Tampoco hay prisa Eh... Vamos a ver Javi Martínez podría ponerlo Ya tiene más media Piqué Piqué no se siente español Ahora tengo la duda aquí, eh Piqué no se siente español ¿Pongo a Javi Martínez o qué? Voy a dejar ya el cachondeo Eh... Bueno Bueno, sí Dejadmelo en comentarios Pongo a Piqué en la selección Es que Piqué no se siente español Entonces no sé yo si ponerlo Si... Si quitarlo Claro, lo vamos a dejar de momento Y Asensio Asensio lo podría poner Pero no, no, no No hay prisa No hay prisa Asensio que juegue contra Argentina Asensio va a jugar los partidos importantes Porque es un jugador importante Es un jugador clave, tío Asensio es el futuro del Madrid Es el futuro de la selección Es el futuro de todo Es el futuro balón de oro, tío Asensio es balón de oro En cuanto En tres años Y mucho estoy diciendo Mucho estoy diciendo, tío Si le dan continuidad Asensio es balón de oro El año que viene Y esto no me lo estoy inventando Que es que podéis ver los partidos suyos Es que es así Si Asensio le dan continuidad El año que viene es balón de oro Evidentemente Bueno, a no ser que se lo den a Cristiano Porque juegue en el Madrid Y sea el Madrid el que gane los títulos importantes Es otra posibilidad, ¿no? Aunque no lo merezca Puede que se lo lleve Cristiano Incluso este mismo año Puede que se lo lleve Cristiano Y te aparece en uno de cada cinco partidos Y poco estoy diciendo Uno de cada cinco Madre mía Bueno No sé por qué estoy giteando tanto a Cristiano, tío Pero es que Aparece, no aparece Pero esto no es nuevo Es que esto lleva dos o tres temporadas siendo así La gente parece que se da cuenta ahora Pero no Lleva dos o tres temporadas Que no hace nada, tío Solo aparece En ocasiones muy puntuales Dentro de un partido En fin Vamos a seguir Hemos ganado a China, lógicamente Y espero que ganemos a Argentina Vamos a poner Asensio Por Silva Vamos a poner Yo creo a Koke por Iniesta Porque lo veo cansado Y no sé si reservar a Isco Sí, voy a reservar a Isco Es que está cansado Voy a quitarlo Bueno Lo he puesto un partido Y lo he quitado en otro No os podréis quejar Los que seáis del Barça Y voy a poner a Borja Venga Joder, está Joder, Borja Ha salido antes pero Te veo cansado, eh Te veo cansado Vamos a poner De oro feo Entonces Vale Vamos a Vamos a probar Hay que ir haciendo variaciones Dándole oportunidades A los jóvenes jugadores De la selección Y es algo que Y es mi trabajo ¿No? Es mi trabajo La vez que soy manager del Madrid Soy de Soy seleccionador español Vamos a ver Vamos a ver Cómo sale esto Quizá para la próxima convocatoria Meta algún jugador así Con futuro No sé Tendría que Tendría que ojearlo España-Argentina Eh Que delantero es esa Mira que tiene delanteros a Argentina, eh Mira que tiene delanteros a Argentina Pues tiene a Salvio A Prato Y a Gaitán Mira que tiene delanteros a Argentina Y yo Y yo Me ha salido el Illo, tío Me ha salido el Illo Me ha salido el Illo, tío Bueno, da igual Como si no lo supiese Y soy el Illo ¿Qué queréis que os diga? Me sale el Illo, lógicamente Eh Lo de Asensio no es normal Es que lo de Asensio no es normal, tío Es que lo pongo en un partido Y se hace un doblete Contra Argentina, tío Es que Lo de Asensio no es normal, tío Es que Menuda bestia Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me ofrecen renovación? Vale, vamos a renovar Hostias, tío Que espontáneo me ha salido el Illo Es que Es que me ha salido natural Porque es que Es increíble lo que hace Asensio, tío Es que no me lo esperaba para nada Un doblete contra Argentina, tío Es que Es que yo flipo, tío Es que yo flipo, de verdad Es increíble Este jugador es increíble, tío Este jugador es increíble Espectre conserva su puesto como seleccionador Por supuesto que sí A ver, a ver Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado lo que se viene ahora, eh El Atlético y después el Inter Este Inter es en casa No, es fuera de casa también Guau, ok Qué bien Qué bien, qué bien todo Eh Vamos con Vamos con Vamos con un equipo titular A los dos partidos Y al de Numancia también Porque el Numancia Nos puede echar de la copa Os imagináis que me echa el Numancia De la copa, tío No No nos lo vamos a imaginar, ¿vale? No No Mejor no nos lo imaginamos Y todos contentos Vamos contra el Atlético El derbi El derbi que veremos mañana Y también veremos dentro de una semana Y también veremos dentro de una semana Por cierto, se me había olvidado Mira que sabía que tenía que comentarlo Mira que sabía que tenía que comentarlo Y había dicho antes de empezar Voy a comentarlo al principio del episodio Porque lógicamente Al principio es cuando hay más gente viéndolo, ¿no? Después puede que se salga en el vídeo Y todo eso Que voy a subir Clash Royale, ¿vale? Hoy a las 9 En 2 horas 2 horas después de que se publique este vídeo Tendréis Clash Royale en mi canal secundario, ¿vale? Así que lo tenéis en la descripción De todas formas, yo me meteré para dejar un like Para que os salga en mi canal principal Y os metáis, tío Meteos, meteos ahí en Clash Royale No queríais Clash Royale No me pedíais Clash Royale Algunos en comentarios En los directos y todo eso Pues lo vais a tener En el canal secundario, claro Pero Lo vais a tener Lo vais a tener al fin y al cabo 2-3 Ganamos al Atlético de Madrid Derbi Y... Complicadito, ¿eh? Complicadito Ha marcado Ramos Ramos A Ramos le gusta al Atlético, ¿no? Le gusta al Atlético a Ramos Ha marcado Bail y ha marcado Cristiano Dos jugadores que están completamente desaparecidos en el Madrid ahora mismo Que sí, que Cristiano le ha metido 5 goles al Bayern Que sí, que le ha metido 5 goles al Bayern Pero... No es que no sea suficiente Sino que el rendimiento en general es malo El rendimiento es malo Pero aparece en 5 ocasiones puntuales En 180 minutos de... No, 180 minutos no En... En 210 minutos de eliminatoria Apareció en 5 ocasiones puntuales para marcar 5 goles Vale Vale No sé cuánto sale la media Pero... En general, en el resto de la temporada No está haciéndolo bien Por mucho que le haya metido 5 goles al Bayern Y por mucho que el otro día le marcase al Valencia Parece que ahora Parece que ahora... Parece que ahora... Cristiano está remontando Pero... No sé Yo me lo quiero creer que está remontando Yo me lo quiero creer Pero... Me cuesta Me cuesta Sinceramente Me cuesta Habrá que ver qué hace contra Atlético Contra Atlético, por cierto, hizo uno de sus mejores partidos esta temporada Eh... El partido de ida en la liga Le metió un hat-trick Que fue bastante bueno Vale No... No vamos a negarlo Pero bueno Habrá que ver si... Si termina resurgiendo En este final de temporada O si hace apariciones esporádicas, ¿no? Como la eliminatoria contra el Bayern No lo sé No lo sé Ya lo veremos Eh... Inter-Real Madrid Hemos ganado al Atlético 2-3 Con sufrimiento Nos habíamos colocado 1-3 Marca a Medell en el minuto 3 Todo 3 Todo 3 Todo 3 Medell Medell Medell, medio centro defensivo Del Inter Ha marcado gol Estamos 4 puntos por encima del Inter Si no me equivoco Creo que es el Inter que está segundo No me gustaría perder Porque si no nos vamos a jugar el liderato En el último partido Y eso no es algo que me haga mucha gracia Además perder contra... No, no, no Perder contra el Inter no, tío No A ver No es una excusa Pero el equipo llegaba un poco cansado Quizá con el equipo a tope No habríamos perdido Quizá Duele, eh Duele A mí me duele, eh Me duele haber perdido este partido Me he puesto en el club Rugani se está quejando Rugani debería ir dando ya Alguna que otra oportunidad Por delante de Pepe A Pepe le queda poco en el equipo Pero es que Pero es que Pepe sigue teniendo Dos puntos más en medio, tío Es que Decidme lo que queráis Pero es que Pepe sigue siendo mejor ahora mismo Ahora mismo En este momento Pepe es mejor Que a la larga es mejor Rugani Lógicamente Pepe tiene treinta y tantos años Y Rugani veintipocos A la larga Es mejor Rugani Pero en este momento No sé yo Si Si debería poner a Rugani O no Tenemos ojeador Tenemos ojeador No, tenemos Bueno si Tenemos la lista del ojeador Que por cierto Ha traído Ha traído Bastante basurilla Y No voy a fichar a nadie Por la simple razón De que tengo El filial lleno Vamos a esperar Vamos a esperar A ver si hacemos Un poco de limpieza En el filial Y No sé Intentaré fichar a alguno más Joder Este se ha traído bueno Este lo voy a dejar Porque tiene buena media Potencial 85 No tiene un potencial muy alto Pero tiene buena media Este se lo voy a quitar Me ha traído buenos Este francés Y el español Que Que me trae Este no Este tampoco Este tampoco Este Media Media flojita Pero tiene potencial 94 Vamos a dejarlo Vale De momento Se queda eso ahí Y ya Ya haremos limpieza ahora En el filial Cuando llegue Cuando llegue el informe Hasta que no llegue el informe Nada Tenemos partida contra el español En casa Vamos con los suplentes Porque los titulares Me hacen falta ahora En la copa Y diréis ¿Vas a ir con los titulares Contra el Numancia? Sí Que es la copa Que es la copa Yo he perdido partidos de copa A mí me han eliminado Equipos de segunda división En la copa No con el Madrid Pero sí me han eliminado Equipos de segunda división En la copa Así que Nos dejamos de tonterías Con la copa Tenemos un mal resultado De la ida Y vamos a ir a ganarla Con todo Vamos a ir con todo ¿Quién ha marcado? ¿Quién ha vuelto a aparecer? El de siempre El de siempre Marco Asensio Molata marcaba segundo Y Pérez el 2 a 1 No, no, no Vamos a ganar, ¿no? Sí Gracias, Isco Gracias, Isco El Eibar Que gana el Depor Como ayer ganó al Leganés Ayer ganó al Leganés Buen partido 2 a 0 Estuvo bien Estuvo bien el partido Del Eibar ayer Ya pocas opciones Tiene de llegar a Europa Pero yo creo que es mejor Que no llegue Yo creo que es mejor Que no llegue Porque no tiene equipo No tiene equipo Para jugar 3 competiciones Sinceramente No lo tiene Vamos a seguir Vamos a seguir Numancia Copa A ver Nos estamos jugando Un título ahora mismo ¿Vale? Nos estamos jugando Un maldito título ahora Nos estamos jugando La copa Nos estamos jugando La copa Porque tenemos El de la ida Un 1 a 1 Que es un mal resultado En Numancia Parte con ventaja Tenemos que marcar No solo tenemos que marcar Tenemos que marcar Y ganar ¿No? A ver No es estrictamente necesario Ganar Pero mejor ganar Que hacer cuentas Vamos a ganar A Numancia A ver El 1 a 1 Nos manda la prórroga Y el 2 a 2 No clasifica A partir del 2 a 2 Un empate con goles Nos clasifica Marca Modric Vale Un gol ya Nos da un poco más de tranquilidad Había fallado un penalti Álvarez Marca Álvarez ¿Pero quién es Álvarez Para meterme un gol, tío? El 1 a 1 Nos manda la prórroga Un segundo gol nuestro Nos clasifica ya prácticamente ¿Pero qué es esto? No, 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 no Vamos a aplaudir Vamos a aplaudir Vamos a aplaudirle a EA Sports Porque ha hecho un grandísimo juego Y porque me ha ganado el Numancia ¡Me ha ganado el Numancia! ¿Pero cómo me gana el Numancia? Que me ha echado de la copa Este juego es increíble Este juego... Es que no hay palabras para describir este juego Es que no hay palabras para describir este juego No hay palabras para describir este juego ¿Cómo me puede echar el Numancia de la copa, tío? ¿Cómo me puede echar el Numancia de la Copa, tío? ¿Cómo me puede echar el Numancia de la Copa, tío? Yo es que flipo, ¿eh? Yo es que flipo completamente Lo de este juego es que no se puede describir Lo de este juego, tío Es que no se entiende, no se entiende lo de este juego, tío Es que no se entiende No se puede explicar, es que no tiene ningún sentido ¿Cómo he perdido contra el Numancia 2 alguno, tío? Pero, 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 ¿qué dices, tío? ¡Qué bien, ¿no? Somos campeones en la Champions, en la Liga Somos líderes en la Liga, estamos líderes en el grupo de Champions Ganamos la Copa el año pasado Ah, no, espérate, la Champions, ¿no? Sí, la Champions si la ganamos, ¿por qué? La Champions la ganamos, ¿por qué ponen ahí que el objetivo de la Copa Continental No, no, no está conseguido? Es que, es que no tengo nada Cuatro partidos, perdimos en toda la temporada pasada Y en esta hemos perdido dos Es el segundo partido que perdemos en la temporada Y es contra el Numancia Contra un equipo de segunda división Con mi equipo titular, con el equipo que ha sido campeón De todos los títulos, tío No sé, yo estoy por llamar a Esports Y preguntarles ¿Por qué he perdido contra el Numancia? Que, que, que me lo digan Ah, pero es que el partido contra el Inter Era la primera derrota Ah, es que el partido contra el Inter Era la primera derrota de la temporada Ah, es que no habíamos perdido hasta, hasta hoy Hasta hoy no habíamos perdido ningún partido Yo, yo, yo no sé Yo, yo no sé Ya, lo mío con las copas ya es que no tiene explicación, tío Es que no es la primera vez que me elimina un equipo de segunda en la copa Es que no es la primera vez Es que no es la primera vez Joder Mirad, me ha quedado bonito Eso me pasa por poner a los canteranos en la ida Pero es que era un equipo de segunda Es que los canteranos de mi equipo Son mejores que los jugadores en Numancia Y ahora me marca el Eibar Venga, que me gane el Eibar también Que me gane el Eibar también Hombre, que no ha marcado Lewandowski El que no marca nunca Eh, yo no entiendo nada Este, este, este juego, tío Es que este juego, tío Yo, yo, yo no entiendo nada Acabamos de perder contra el Numancia, tío Casi miro titular marca En 89 Ganamos al Eibar Bien, gracias Gracias Pero no es suficiente No es suficiente Preferiría haber perdido Este partido Y haber ganado el de, de copa Es que no entiendo Como habíamos perdido con el Numancia Pero es que encima Han fallado un penalti Es que, es que encima Podrían habernos ganado El partido 3 a 1 O algo así, tío Yo no entiendo Yo, yo, yo Que no entiendo nada Nos ha ganado el Numancia, tío Nos ha marcado Álvarez Nos ha marcado Álvarez ¿Quién es Álvarez? No sé quién es Álvarez No sé quién es Álvarez Pero le ha metido un gol al Madrid Le ha metido un gol a A Noyer El mejor portero del mundo Ha conseguido superar la defensa De Ramos, Varane, Marcelo Y Carabajal Una de las mejores defensas del mundo Eh, nos ha marcado Álvarez Nos ha marcado Álvarez Voy a buscar a Álvarez Voy a buscar a Álvarez Y lo voy a fichar para el equipo El segundo gol No sé quién lo ha metido No lo recuerdo Pero vaya, me da igual Vamos a buscarlo ¿Dónde está? Numancia El Numancia Es que, es que me he eliminado el Numancia Eh, ¿dónde está Álvarez? Ah, que Álvarez Ni siquiera es delantero Julio Álvarez Media punta 36 años Un jugador para la historia Y tanto que es un jugador para la historia Como que ha eliminado al Madrid Como que ha eliminado al Madrid Julio Álvarez Un jugador para la historia Pero si a este tío no lo conocen ni en su casa Un jugador para la historia Un jugador para la historia Un jugador para la historia No, ahí lo estáis viendo Julio Álvarez es un jugador para la historia Rueda de prensa No me mandéis esto porque paso Paso, paso, paso Eh, vamos a estar en un ojo a los objetivos Me han bajado, lógicamente, a 71 Por haber caído ya en la Copa, ¿no? Efectivamente Me han eliminado un 16 avos, tío Me han eliminado un 16 avos, tío Se ha marcado un alcorconazo, eh Se lo han marcado con Álvarez Con Álvarez En fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y... Nos vemos en el próximo alcorconazo Adiós